6. Llegana 2. Baffeter Llegana Para privar 1. La Conciencia Un león de gúbeta, un león de gramática con los músicos de barbeú, ¿vale? ¡Bien, bien, bien! ¡Qué brazo, qué tal y qué! ¡Auba, auba! ¡Auba! ¡Ulbera! 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 ¡Auba, auba! ¡Ulbera! ¡Ulbera! ¡Ina a ti de gúb! ¡Auba, a ti de gúb! ¡Ina a ti de gúb! ¡Ele usted irá, que brinco go de gúb! ¡Ele usted irá, que brinco go de gúb!